¡No te preocupes! ¡Trabajas para los buenos! ¡Vamos, pilotos! ¡Podemos hacerlo! ¡No deben desmovilizarnos! ¡Tenemos que movernos! ¡No deben desmovilizarnos! ¡No deben desmovilizarnos! ¡Buenos! ¡Vamos, pilotos! ¡Alecha! ¡Vamos, pilotos! ¡Vamos, pilotos! ¡Vamos! ¡Boge el fuego de estacion! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Segura, batería para ti! ¡Ganan por poco! ¡Podemos lograrlo! ¡Ganan! ¡Ganan! ¡Buen trabajo, chico! ¡Vayan a un lugar seguro! ¡Ganan! ¡Ganan! ¡Marcula RPG! ¡Lo chico de D 밤! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos girar desde aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! Este piloto no tiene oportunidades. ¡No podemos girar desde aquí! 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 Este piloto se metió en el anillo y sin capta. ¡No podemos! ¡Esperamos por poco! ¡Renovemos el ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 Go to the lands of the rebels You'll send yourself a man It's all charade and every mistake makes the same I beseech you to let me drown Will I please you to let me down Now no one can save me So run with the love of a devil And keep him in your dreams If you succumb to the lies of the rebel You'll cleanse yourself of man You're coming in your dreams You're coming in your dreams You're coming in your dreams If you succumb to the lies of the rebels You're coming in your dreams 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 You'll come in your dreams You're coming in your dreams ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Excelente jugada, piloto! ¡Derríbalo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ mamá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.